Hola a todos y bienvenidos al canal estamos de nuevo en Eurotrack Simulator 2 vamos a hacer hoy un viajecito a nuestro nuevo Scania, vean qué lindo ahí con la puesta de sol de fondo bueno vamos a hacer un viaje hacia Tucumán a pedido, lo que sí, el trailer este va a ir hasta Santiago de ahí vamos a tomar toda esta ruta 9 hasta llegar a Tucumán, ya veremos acá si hay alguna carga disponible para llevarla directamente de Santiago a Tucumán, así que en todo caso ya iremos viendo pero bueno primero que nada vamos a ir agarrando el trailer, miren qué lindo lo dejé qué tal? no es la gran cosa igual no? pero bueno creo que puede ir bastante bien es donde tiene un motor que parece de carrera escúchenlo no joda, vamos a ver igual que tal se comporta llevando cargas, así que antes que nada vamos a ir tenemos que agarrar la carga esta vamos a acomodarlo un poquito el camión, ahí estamos perfecto y despacito vamos a ir hacia atrás ahí estamos, enganchamos a Raymolke mientras vienen acá los adornos, acá tenemos hasta a nuestro opa, que se me va el el camión, ahí el freno de mano puesto tenemos a nuestro amigo Rexy, nos va a hacer compañía este viaje, tenemos acá un medallón de Skyrim este en la vida real creo que lo tengo si no es, no, no, o si no estoy seguro ahora mismo si lo tengo este en la vida real, creo creo que no, que desde yo ahora sí para el que tengo, pero bueno, no importa tenemos acá el típico pino aromatizante que nos ponen en, cuando vamos a lavar el auto ahí tenemos un glasión el matadragones 2.0 tenemos ahí al lado de glasión, a la derecha, tenemos una latita de coca y ahí a su izquierda de glasión, que ahora no puedo verlo bien, no sé si se verá, es un ex-wing de Star Wars, que me encantan y acá tenemos el DeLorean de Volver a Futuro si alguno le gustó esa peliculaza, ahí tienen al DeLorean así que nada ahí estamos viendo un pequeño avión y bueno, vamos a emprender el viaje tenemos un buen trecho por recorrer ah, cierto, perdonen freno de estacionamiento, que boludo vamos a ver si tiene buen buena aceleración con con un peso llevando un trailer, va por cierto, ¿cuánto pesa esto? 18 toneladas, llevamos ladrillos bueno, en realidad no es tanto podría ser peor, la verdad se comporta bastante bien para estar llevando una carga importante muy bien emprendemos viajecito me encanta el sonido del motor que tiene esto parece como si fuéramos a ir a competir a alguna carrera muy bien, vamos a tomar acá la ruta vamos por favor, no, 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 no me hagas quedarme acá carajo por cierto, la bocina es re, re grave ok ok es, 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 es la, es mi primera vez que agarro el, el, el embrei y el freno al mismo tiempo con un solo PA y acelero con el otro muy bien, perfecto salimos a la ruta tenemos unas 13 horas y 20 de viaje en teoría ya eso lo iremos viendo pero bueno, se ve que de momento tiene buena aceleración parece que no que podemos llevar una buena carga tengo puesta ya el temporizador me puse dos minutos extra más que nada para la introducción así que nada espero que les guste el, la pintura del camión estuve un buen rato acá eligiendo eligiendo el visual y todo todo prácticamente del camión espero que les guste inclusive la rueda, las tuníes así que nada vamos a ver que tal espero que sea un viaje tranquilito ahí está dejamos el acelerador el piloto automático ¿qué haces? nos quería llevar puestos ese autito nos estaba retando unas carreritas bueno, tenemos un largo trecho por recorrer no tan largo como como otros viajes por lo menos creo que hacia Chaco fue más largo creo que tenía bueno, en realidad no les sabría decir porque, claro, eso tenía programado con otro trailer este es el viaje original o sea, vamos a ir de una primero a hoy no me acuerdo dónde era nuestro destino a ver, espérenme un segundito era en... vamos a hacer un viaje directamente a Santiago nada de simbólicos ahora realmente estamos entregando una carga a destino así que hay que tratarla con cuidado y que llegue sana y salva bueno, un conductor tuvo ahí unas ganancias hoy va a aparecer hace tanto que no le doy bola a la... a la parte económica del juego más que nada porque, claro me puse bastante dinero y ya con eso estoy tirando por cierto, me alegra saber de que le gustó el... el video del meme de Shooting Star la verdad que ese momento en el directo fue... fue tremendo lo último que me podía imaginar en ese directo era que iba a pasar eso así que... ya se imaginarán muy bien retomamos ahí un poquito para la derecha muy bien parece que podemos pagar directamente vamos a meternos por acá muy bien máximo de 80 vamos a acelerar me encanta como hace el motor no sé ustedes pero a mí me encanta bueno, con toda la... la boludez ya estamos a... ya tenemos una hora menos de viaje si se dieron cuenta faltaban 13 horas creo y 20 ya faltan 12 si no estoy mal así que avanzamos uy que sigo acelerando además vamos a hacer el viajecito corto, no el viaje tranquilo digo total no tenemos tanto puro este que para cuándo tenemos que entregarlo para el miércoles a las 8 y 5 de la tarde como máximo el miércoles va a ser el próximo día estamos descansados así que vamos a no sé si hacer todo del tirón pero seguramente o sea para el conductor nosotros vamos a a dividirlo en partes ya saben cómo es el tema para no hacer tan largos los videos el tema de los directos es cosa aparte me parece porque puede pueden durar una hora una hora y pico fácilmente más que nada porque claro estoy haciendo los viajes ahí así sin más uy vamos a quitar un poquito ahí está por un segundo había bajado a la velocidad a 70 pero después volvió rápidamente a subir a 80 el límite máximo de velocidad y bueno estamos yendo tranquilo por la ruta ahí estamos viendo la la puesta del sol muy linda la verdad por ahí después aprovecho a hacer una fotita sí ¿por qué no hacer una foto? a ver no siempre se tiene la oportunidad de hacer una foto así tan linda miren lo que es esto qué lindo cielo ahí perfecto ahí me gusta cabalgando hacia el atardecer ah miren inclusive el el tanque del trailer hace juego con la pintura del camión eso está bueno está muy bueno eso a ver ahora si le subo el fob ahí perfecto sigamos con el viaje no quiero hacerles perder mucho tiempo pero bueno hacer fotos me gusta mucho sobre todo de paisajes por cierto me había olvidado que habíamos hecho el grupo de Instagram de Instagram así que tendría que empezar a subir fotos también ahí tengo alguna foto de puesta de atardecer y demás así que quizás suba alguna que tenga por ahí de momento sepan que voy a dejar los links del Facebook del grupo de Facebook del canal y del Instagram así ya nos pueden encontrar por ahí así cualquier cosa ya están al tanto yo estaba yendo más rápido que la que la máxima en serio va a ir uno más lento que el otro voy a tener que estar atento a estos dos autos compañero que llevo a vaquitas ahí está piloto automático no todavía no ahí ahora sí piloto automático vamos a relajarnos que el camión solo nos lleve a nuestro destino que por cierto ahora faltan 10 horas vamos bastante bien me parece estamos sin un rajuño bueno tenemos 1% daño en el camión no sé en qué momento fue ah claro el el camión en la subida está bien no dije nada pero bueno fuera de eso el trailer está intacto así que no le pasó nada por suerte me encanta si fuera esto en la vida real creo que me estacionaría a un lado de la banquina y me detendría acá nada más para empezar a sacar fotos sinceramente creo que podría llegar a hacer eso eso no sé me podría tirar por esta zona de los árboles estacionaría el el camión y me tiraría me tiraría una siesta o me tiraría a dormir directamente porque ya son las 7 de la tarde acá debe ser como invierno no estacion de invierno en el en el juego porque ya son las 7 y ya está atardeciendo bastante bueno invierno no porque acá estamos en la vida real estamos en entrando recién en estamos a mediados creo de otoño y está anocheciendo bastante temprano ya así que no sabría decir si es otoño o fines de verano pero bueno en fin que ruta serena no hay cambio de velocidad puedo ir tranquilo no hay tanto tráfico esto es perfecto para manejar igual ahí estoy viendo una ciudad y estoy viendo que ahora tenemos que hacer un desvío Santa Fe Santa Fe Rosario voy a quitar el piloto automático va el piloto automático no el el control crucero de velocidad crucero ahí está ahora que trepe tranquilo tiene tiene bastante potencia el motor para trepar esto me gusta me gusta me agrada ahí estamos el ruido que hace el motor a pasar de cambio en cambio es genial no miren miren esa estos colores que lindo bravo este jueves para disfrutarlo la verdad relax relax total no andar de apurados disfrutar disfrutar el paisaje en cada en cada hora distinta del día voy a sacar otro acá porque por ahí pasar esto de día no es tan no es tan así como lo estamos viendo ahora al atardecer y por ahí de noche puede ser igual mejor o peor entonces creo que hay que ir disfrutando cada cada parte de la ruta varias veces en distintas etapas del día y si a este juego le ponen estaciones que haya árboles que cambian de color según la estación en la que están creo que sería un puntazo a ver déjame pasar un segundito hermano gracias por cierto tengo un mod de físicas o sea que modifica un poco las físicas del juego por si no por si no lo ay metí mal el cambio por si no se dieron cuenta con el movimiento de la cabina que hace cuando agarra un desnivel y esas cosas se mueve muchísimo y eso en teoría son físicas más o menos realistas por cierto voy creo que tendría que ir encendiendo los los faros altos ¿no? no todavía no todavía falta y aparte ahora estamos entrando en una zona bueno estamos saliendo de una zona de pueblo ahí estamos yo soy de pasar los cambios tranquilos por cualquier cosa por si no no se dieron cuenta ahora si voy a prender las luces largas los rompeñeblas vamos a poner las luces de arriba uy que bestia me está yendo a 100 a 100 por hora ahí ahora si encendemos también las luces de advertencia los faros los faros superiores miren hay que lindos que están todos ahí andando en todo su esplendor voy a sacar una foto así como perdonen si estoy mucho sacando fotos y demás pasa que me encanta no me voy a cansar de esto como era para rotar la ahí c c y ahí listo les juro que no es a propósito pero me encanta hacer las fotos después encima lo peor es que las termino dejando ahí no es que las comparta ni nada tendría que compartirlas por lo menos por steam pero vamos por acá tranquilos el conductor christopher nos ha ganado mil euros perfecto bien por él comprate un sándwich comprate un sándwich y quédate con el vuelto no no a ver en el directo me habían dicho que prenda las luces de la cabina me encantaría pero no tengo luces de cabina sé que hay un mod que las agrega pero todavía no está actualizado para para el 1.27 eso es lo malo pero si veo que que sale que lo actualizan para esta versión creo que me lo voy a poner igual a mí no sé ustedes pero a mí no me molesta manejar así oscuritas estar oscuras en la cabina me parece bastante acogedor y más tranquilizante vemos la lucecita del tablero todo lindo ahí está nuestro amigo rexie disfrutando del viaje su viaje canino voy a voy a reducir un poco la velocidad acá vamos a tomar distancia un poquito con este camión porque estoy viendo que está desacelerando máxima de 50 vamos a dejar que se nos adelante un poquito ya después va a llegar el momento en el que lo tengamos que sobrepasar pero de momento no y aparte acá viene un cruce así que vamos a ver si tenemos suerte y decide doblar a ver a ver a ver si tenemos suerte no sigue de largo cuando pasen estas curvas que vienen ahora en zig zag vamos a tratar de sobrepasar estos tres por cierto ¿cuánto falta del temporizor? para los 20 minutos porque estoy viendo que faltan 7 horas nada más ah qué tonto no lo no lo establecí no lo inicié bueno yo creo que igual lo voy a dejar por acá porque creo que ya nos pasamos de los 20 minutos ¿no? estoy segurísimo voy a ver si puedo parar acá en la estación de servicio y en el próximo capítulo empezamos desde ahí y calculo que ya estaríamos llegando por ahí vamos apurate que no venga nadie de frente por favor perfecto mientras vamos llegando a la estación de servicio voy a ir viendo si a cuánto llega este bebé me encanta el río del cambio no lo podíamos pasar porque teníamos uno enfrente ahora sí podemos pasar tranquilamente y bueno acá tenemos la estación de servicio que si no estoy mal creo que está a la izquierda del camino que calidad venía frenando re despacito perfecto tanque lleno tenemos que descansar en 5 horas tenemos alguna otra estación para descansar por acá no realmente bueno voy a aprovechar voy a hacer que se duerma acá a ver vamos a ver si podemos si podemos estacionarlo por acá el camioncito a ver ahí si en realidad tendría que estar al revés posicionado bueno nada voy voy a ir viendo yo después como meterme acá para poder dormir espero que les haya gustado esta primera parte y nos vemos en el siguiente episodio chau chau a ver bocina ahí era la no ah 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 pero ah pero no ah bueno hay